La actriz impactó a sus fans por su sensualidad. Fernanda Castillo dio vida a Mónica Robles en El Señor de los Cielos. Foto, Telemundo Fernanda Castillo es una gran actriz y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Uno de los personajes más entrañables es el que realizó en la serie de Telemundo, El Señor de los Cielos, y en donde interpretó al personaje de Mónica Robles. El rol representó un antes y después para Castillo ya que gracias a él logró consolidarse internacionalmente. Los fans de la narcoserie la amaron porque era una mujer con muchos pantalones que se ponía al tú por tú con Aurelio Casillas y todos los capos. Tras su paso por la serie realizó, Enemigo íntimo, con gran éxito así como lanzar varias películas. Por el momento, Castillo no se encuentra en pantalla, pero sí parece estar disfrutando de la vida y su tiempo libre. Fernanda compartió una foto en bikini que calentó Instagram de los hot que estaba. La actriz posó al lado de una piscina y frente al mar. Los fans no tardaron en reaccionar a la sensual imagen elogiando a Fernanda Castillo. Y así es como los ángeles se acuestan en las nubes. ¡Qué bonita foto Fer! Un fuerte abrazo y excelente vibra, escribió un fan. Como siempre disfrutando de la vida, y tan bella que es, así como tú, otro seguidor comentó. ¡Qué hermosa princesa y súper sexy! También se pudo leer entre los comentarios. ¡Gracias!